Laverintos que son calles en la ciudad Minotauros que son hombres de verdad Callejuelas más oscuras, ¿dónde estará Superman? Si no lo encuentras, él te salvará La princesa de la tarta no acabó de llegar La esperaba al rasgar puerta y sin tocar Entra la Eva masculina que le te pudo crear Decepcionada con el papel de Adán Decepcionada con el papel de Adán Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí Va, que es fácil el estribillo Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí Es el pepe ahí ¿Qué nos toca, dice? La manzana está podrida, la serpiente va herida Quiere de empatarse arriba Ah, 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 ah Ají mi hebada vestida sin serpiente las que mostrar Y Adán descolocada, haciendo un hermoso con los brazos Intentando controlar Ah, 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 este caos desorbitado, dejo de felicidad, que no nace en su costado. Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí. A ver, ¿qué suena? Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí. Dale, ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí. Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí. Va a seguir que yo repito. Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí. Ya se aprendí a encontrar el mar dentro de mí. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!